Bien, señoras y señores, comunicarles que estamos pasando por la ruta chocolatera de todos los chocolates que están preparando los bares en el municipio de Punta Llana. Estamos pasando por los cuatro bares que están por aquí y decirles que el bar La Fuente tiene el volcán de chocolate que además nos pasará la foto por WhatsApp y después tiene harina, huevos y chocolate, un poquito de harina con levadura. El bar Halley tiene el sirope, nata y bizcochos, su receta es chocolatito caliente y la molina vieja pues es un chocolatito normal y lo llaman molinita. Después elegiremos uno. Bueno, fíjense qué buena pinta tiene este chocolate, este chocolatito caliente desde el bar Halley. Vamos a brindar por todos ustedes y nosotros nos lo vamos a tomar a ver qué os parece. A ver qué os parece a ustedes, porque esto lleva chocolate, nata y también un bizcocho que tiene dentro. Vamos a probarlo a ver qué tal. Dejad que... Aquí está el chocolate. Está buenísimo. Me encanta. Bueno, muchas gracias y ahora que tenemos que seguir con más. Hay que ver lo buenísimo que estaba el chocolate del bar Halley, ¿verdad? Pues ahora es el momento de desplazarnos directamente hasta el Belén Viviente una vez tomarnos un chocolate por solo 1,50€. ¿Qué os parece? Es una gran receta. El chocolate se llama chocolatito caliente, que lleva sirope de fresa, chocolate, bizcocho y también un poquito de nata, como tiene que ser. Bueno, pues sin más preámbulos nos vamos a ir directamente hasta el Belén Viviente, como les digo, para grabar todo lo que se ha acontecido por allí. ¡Hasta luego!